Sanciones severas para quienes afecten el patrimonio del Estado están consagradas en la Ley Anticorrupción presentada por la Fiscalía. Continuamos con los puntos claves de esta iniciativa. Permitirá aplicar a todos los procesos de contratación privada las inhabilidades de Ley 80 en contrataciones privadas que comprometan recursos públicos. Permitirá excluir de prisión domiciliaria a condenados por delitos de corrupción. Crea nuevos delitos para sancionar con prisión a los servidores públicos que reciban dineros para ejecutar labores propias de sus funciones o para omitir hacerlo. Sanciona a quien manipule fraudulentamente procesos judiciales o administrativos. Permitirá que sea imposible sustituir medida de prevención preventiva en casos de corrupción. La ley establece que también incurren en testaferrato quienes cometan delitos contra la administración pública o contra la eficaz y recta administración de justicia. Ley Anticorrupción castiga a los corruptos.